¿Cómo ganar siendo Symmetra? 1. Cámbiate de personaje y coge Symmetra 2. Pon un portal por ahí arriba y súbete 3. Mira que no haya nadie y empieza a poner torretas como el que caga 4. Tírate para abajo y date cuenta de que todos los enemigos estén centrados en tus amigos 5. Mata al que esté en el payload y ya, el 6, te subes en el carro y lo aparcas Fin